Música Bienvenidos a News24, mi nombre es Carlos Gurovich y estamos en Espadas de Hierro. Yo soy Nicole Mischel, es una emisión especial dedicada a la guerra y estamos en el Kibbutz Nir Oz, Carlos. Donde podemos ver atrás nuestro las distintas imágenes de las que somos vistos durante estos días, en estos días de tanto asiago. Con respecto a eso, Nicole. Claro que sí, vamos a estar emitiendo toda esta visita que está realizando en este Kibbutz Nir Oz el presidente Javier Milei, junto con el presidente de Israel, Isaac Herzog, que tiene un papel diplomático conciliador y donde va a poder visitar y ver de primera mano lo que ha sido estas grandes atrocidades que vivió el 7 de octubre del 2023, Israel en manos del grupo terrorista Jamás, que Javier Milei ha condenado enérgicamente desde que se bajó en el aeropuerto David Bengurión. Desde el aeropuerto Bengurión hasta el Kibbutz Nir Oz, aquí estamos con él. Gracias. 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 Ni bien el mandatario de Argentina llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue ir al Cótel, el Muro de los Lamentos, para agradecer a Dios junto a su rabino, guía espiritual, Axel Wagnich, pisar tierras hebreas y posiblemente haber sido nombrado también presidente de Argentina. Más tarde el presidente Milei fue hasta la casa donde está la sede presidencial y agradecerle personalmente al presidente Itzhak Serg. ¡Ey, por favor! ¡Ey! ¡Ey, por favor! Se pide, se agradece, se emociona. Está llorando Javier Milei, abraza. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor y un placer enorme estar en Israel y tal como lo manifesté en reiteradas oportunidades, tal como dije y me comprometí que mi primer visita institucional, diplomática iba a ser a Israel, aquí estoy cumpliendo mi palabra y me hace feliz también la posibilidad de que mi primera actividad haya sido una actividad espiritual como es ir al Cótel y, naturalmente, mi visita también tiene que ver con dar testimonio concreto de las palabras que he dado desde el primer momento que ocurrió el ataque terrorista el día 7 de octubre, en el cual, digamos, condené enfáticamente el ataque terrorista del grupo terrorista Hamas. También expresé mi solidaridad para con Israel y también hice una defensa encendida del derecho de la legítima defensa por parte de Israel. Milei es el presidente del mundo hispano más comprometido con la situación que vive Israel desde el ataque terrorista de Hamas, el 7 de octubre. Su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netandiajo, tuvo un significativo mensaje para la relación de Israel con Latinoamérica. Escuchemos las palabras de Netanyahu y su acercamiento a la política israelí, al mundo hispano, de los 528 millones de personas. Well, I'm delighted to welcome you, Presidente Milei, and your delegation to Israel. You're a great friend of the Jewish state. We are delighted with your decision to recognize Jerusalem as Israel's capital, to move your diplomatic post there, and also, of course, an embassy. I have to say that we had a conversation now discussing free markets. This is something that we both champion, and you are leading this in Argentina. We have led this in Israel, but I think that we can do a lot more together. We share the desire for prosperity, security, and peace. We know that the greatest challenge to peace in our area, but also in yours, is Iran. And we appreciate the cooperation that we're doing in the field of security and diplomacy, and your stalwart support for Israel in so many forms. It's deeply, deeply appreciated. Welcome to Jerusalem. Welcome, friend. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you. Nicole, Presidente Milei, who was in front of the act that rememora the Holocaust of the Museum, who was founded on 1953 and is now dirigido by the Argentinos and Israeli Danny Dayan. In the act, the solemn act in which Hassan had been the charge of the filth, the treason, the testimony and the incendium of the llama eterna that recuerda to the 6 million of the assassinated, for the Nazis. Por eso, Carlos, escuchemos el discurso del presidente Milley y luego del presidente de Yad Vashem, Danny Dayan, que nos dio sus impresiones sobre la visita de Milley en exclusiva para I-24 News. Después de haber presenciado tanta muerte expuesta en este museo, tal como una herida de la humanidad, toda que aún sigue sangrando, quiero elegir la vida. Elegir a estar del lado correcto del mundo y de la historia. Jerusalén es símbolo y estandarte de la vida y la libertad. Elegimos la vida, elegimos Jerusalén Occidental como base de nuestra embajada. Elegimos a Jerusalén Occidental como base de nuestra embajada. Con mi profundo deseo de shalom, muchas gracias. Con mi profundo deseo de shalom, muchas gracias. Danny Dayan, ha sido muy significativo la presencia del presidente Milley y más aún usted como israelí y como argentino. ¿Cuál ha sido la diferencia de esta visita del presidente a las visitas quizás que ha recibido desde que es presidente de Yad Vashem? Sí, claro, he recibido innumerables visitas presidenciales de primer ministro, de otros dignatarios, pero para mí esta fue una experiencia muy especial. Como oriundo de Argentina, como porteño, también diría como hincha de boca, como el presidente Milley, fue algo muy especial. Yo dejé la Argentina con mi familia hace más de 50 años, pero con mucho amor hacia esa tierra que nos dio a mi familia muchísimo y no solo a nosotros, como judíos que llegaron prácticamente refugiados antes de la... yo antes del holocausto, pero también refugiados. Y sin ninguna duda el presidente Milley, también acá en sus palabras, ha traído la alianza entre la Argentina y Israel, entre la Argentina y el pueblo judío, a unas alturas que diría casi milagrosas. ¿Y qué significa esto para Israel, el único presidente que en momentos de guerra ha tenido este apoyo hacia el pueblo judío? Bueno, creo que Argentina como líder en Latinoamérica, el apoyo diplomático y moral de la Argentina a Israel, cuando vemos en otras partes del continente, lamentablemente, presidentes que inclusive no usan retórica antisemita, recibir acá el presidente de la República Argentina con mensajes tan claros, tan expresivos, tiene por supuesto también, eso lo digo no solo como presidente de Yad Vashem, pero también como ex diplomático, tiene una importancia política, diplomática de la mayor magnitud. Además tuvimos la oportunidad de constatar con otro miembro de la delegación, el periodista Nacho Artelli, con el director de la Radio Judía para América Latina, Mickey Steierman, y finalmente con la canciller Diana Mondino, que comentó acerca de las alianzas argentinas e Israel. Nacho, tu primera visita en Israel, estás siguiendo al presidente Milley, contamos un poco a qué se debe todo esto. Sí, efectivamente, estamos cubriendo para el diario Clarín de Argentina la visita del presidente Javier Milley, la primera visita de Estado que hace como presidente, con la importancia que implica para él conocer de cerca la situación que está viviendo Israel, con esta escalada de violencia, con un ataque terrorista brutal del 7 de octubre, que él desde el primer momento ha manifestado su apoyo tanto al Estado de Israel como al pueblo judío, y efectivamente una cobertura distinta, pero con ribetes muy emotivos para lo que es la Argentina. La Argentina es del 7 de octubre, sigue de cerca todo lo que ha ocurrido, y obviamente el apoyo del presidente está desde el primer minuto, incluso desde cuando era candidato. La visita ha tenido también, la visita hasta el momento del primer ministro Netanyahu, del presidente Herzog, y mañana tendrá otra vez una visita a uno de los campos donde fue, del kibbutz Niroz. ¿Cómo podrías explicitar esa sensación? Bueno, el presidente pidió visitar de cerca algunas de las zonas afectadas y dejó un lugar en su agenda para ir, para estar ahí donde ocurrió este brutal atentado, un momento muy emotivo, y para los que visitamos Israel por primera vez también es una sensación que te invade en el cuerpo, que trasciende de lo profesional incluso. Te confieso que es muy difícil abstraerse de lo humano, de lo personal en esta cobertura. Particularmente yo he cubierto muchos viajes de los presidentes, pero estar aquí en Israel tiene un valor muy importante para mí. Y si tuvieras que finalizar para decirle al argentino, esto sí ocurrió, no es que no haya ocurrido, sí ocurrió, ¿qué le dirías? Le diría que seamos conscientes que no es una película, que no es una producción de Hollywood, que acá se mató gente, se incendió a gente viva, se raptó a chicos, a bebés, el horror de lo que significa esa inhumanidad, esa cultura, esa educación para la muerte, y que aquellos que queremos y santificamos la vida tenemos que comprometernos para que este tipo de mensaje ideológico desaparezca de este mundo. Y eso no se hace simplemente siendo un testigo pasivo, sino fundamentalmente alzando la voz, comprometiéndose y entendiendo de que en este mundo donde tantas cosas nos ocupan y donde hay tanta inestabilidad y donde hay tantos problemas, bueno, por ahí no resolvemos todos los problemas, pero sí podemos hacer nuestra parte para aclamar para que aquellos que siguen de rehenes todavía a cuatro meses, bueno, sean por un lado traídos nuevamente a Israel, y por otro lado que entendamos que el desafío que tenemos todos como mundo libre es combatir contra aquellos que quieren imponer una cultura de este tipo, de muerte, que no quieren convivir, que no quieren negociar, que lo que pretenden es matar, como hicieron aquí. Nosotros veníamos a trabajar de distintas maneras, yo he estado trabajando con, he tenido entrevistas durante el día de ayer y voy a continuar hoy, con ministros de Agricultura, de Innovación, con el ministro de Relaciones Exteriores, hemos firmado un acuerdo con el ministro de Trabajo, hemos preparado una agenda muy densa, que está complementada con una situación como la que estamos, digamos, atravesando hoy, pero digamos, desde mi punto de vista, una reunión estrictamente de trabajo, son economías muy complementarias, los recursos que tiene Argentina y los que tiene Israel pueden acompañarse muchísimo, además de la gran comunidad argentina que vive aquí. En el día de hoy voy a tener a su vez una cantidad de reuniones importantes con empresas, con grupos empresarios también, que están interesados en comprender la situación argentina, eventualmente, ojalá invertir, pero sobre todo compartir tecnologías. Carlos, en el marco de las alianzas que se quieren realizar entre Argentina, Israel y el mundo hispano para aportar a través de la tecnología y la vanguardia de Israel, desarrollo para los pueblos latinoamericanos, la organización Ilan Network firmó un importante convenio con Argentina, donde su presidente, el mexicano Isaac Asa, se reunió en el Hotel King David de Jerusalén con el presidente de Argentina, la secretaria general de la presidencia, Karina Millet, y el rabino Axel Wagnish. Y en la tarde en la embajada de Argentina en Israel se encuentra un privado organizado por el encargado de negocio, Francisco Tropepi, y el argentino Quique Rosenburg, donde los familiares secuestrados liberados tuvieron cara a cara con Millet y en presentar en primera persona el sufrimiento que ellos viven. Uno de los principales escenarios para Israel en la guerra, en que el presidente Millet fue el kibbutz Nir Oz, fue para ser testigo al mismo lugar donde jamás calcinó calzas, asesinó a sangre fría a judíos, donde secuestraron a Oferia Rothman, de 82 años, que ya volvió a su familia. Donde la familia vivas, Fir de un año, Ariel de cuatro años, sus padres, Shiri y Yardén, siguen secuestrados, y donde Millet pudo observar el sofá vacío de la familia vivas. Presidente Gersol, muchas gracias por sus palabras tan generosas para conmigo. Muchas gracias a todos los que están haciendo posible esta visita. Es una visita verdaderamente conmovedora, que sacude hasta el alma. Porque todas esas imágenes que han recorrido el mundo, que nos han llenado de espanto, poder verlos en la vida real es una experiencia muy, muy fuerte. poder compartir el testimonio de familias que han sido literalmente cortadas por la mitad. O en el caso de Oferia, quien fue secuestrada, y lo que ha tenido que vivir en ese secuestro, es una situación, digamos, verdaderamente dolorosa, pero que vivirla, digamos, de modo cercano, frente a las víctimas y en el lugar donde los hechos ocurrieron es muy estremezador. Pero todo esto no hace más que validar que lo que he señalado desde el primer momento vengo a reafirmarlo nuevamente en términos de condenar los actos terroristas del grupo terrorista Hamas. de mi solidaridad con el pueblo judío y con el pueblo de Israel. Y sobre todas las cosas, digamos, apoyar el derecho a la legítima defensa de Israel. Porque tal como he señalado en otras oportunidades, algo que permitió el holocausto de los nazis fue justamente la indiferencia del mundo libre. Y tal como lo señalaba el presidente Herzog, el mundo libre no puede estar indiferente. Porque estamos frente a un claro acto terrorista, un claro acto de antisemitismo, y sin lugar a dudas, estamos frente a lo que sería una expresión del nazismo en el siglo XXI. De hecho, parte de los métodos que utilizaron son una rémora de lo que fue aquella atrocidad. Por lo tanto, nuestra más enérgica condena a todo este tipo de acciones aberrantes, nuestra solidaridad, nuevamente, tiene el apoyo a Israel en su legítima defensa, en su derecho a la legítima defensa. Y obviamente que vamos a seguir trabajando, como lo venimos haciendo, reclamando por la liberación de todos los rehenes, en especial en el caso de los argentinos. Pero, sobre todas las cosas, reclamamos la liberación de todos los rehenes. Porque más allá, digamos, de la nacionalidad, son seres humanos, y esto es un crimen de lesa humanidad, el cual debe ser reparado. Por lo tanto, mi más sincero agradecimiento por haberme recibido, y que sepan que en Argentina tienen a un presidente que es un fiel amigo de Israel. Muchas gracias. Bueno, antes de avanzar, tenemos también un agente de color, un tema de color. ¿Cómo es eso, Nicole? Bueno, como no se concedió ninguna entrevista por parte del presidente Milley a la prensa extranjera, como periodista quise encontrar un mensaje significativo. Diseñé un acto chutzpanit en hebreo atrevido. La barbarie del terrorismo en el kibbutz, los presidentes de Argentina e Israel y la bandera de Venezuela, símbolos que nos dicen la importancia de condenar el eje del mal, la libertad y la democracia. Finalmente, vivimos en una aldea global. Presidente Milley, desde Israel para toda la comunidad venezolana con el presidente Herzl. Les mandamos un gran saludo y que viva la libertad, carajo. Que viva la libertad de Venezuela, la graza. Toda rabat, toda rabat. Deceder, toda. Bueno, tenemos ahora cinco minutos para poder comentar acerca de la visita que tuvo el presidente Milley en el kibbutz en los distintos encuentros, en todas las reuniones que tuvo y en todos los casos planteaba vivir de manera organizada y estipulada, digamos, de antemano, no de acuerdo al parámetro de jamás. ¿Vos qué pensás? Ciertamente. Es importante este tipo de visitas, aunque no sean muchas las que podamos recibir en estos últimos tiempos, porque la política internacional no es fácil los intereses de cada pueblo, independientemente en cualquier parte del mundo, de condenar el terrorismo. No se trata de tan solo Israel y este acto tan difícil de entender que se vivió el 7 de octubre, sino también, Carlos, de la conciencia que debe de tener el sistema internacional, los países democráticos. Cuando vemos ese lema, como lo vimos en el video, tan conocido y quizás fue la única vez que dijo viva la libertad, carajo, tan reconocido y que fue su lema principal en las elecciones en Argentina y que las ganó, es así como deben ser, los pueblos deben de ser libres, libres de la maldad, libres del eje del mal, libres del terrorismo y tienen que estar dentro del marco democrático, donde puedan cada uno elegir qué tipo de vida quieren tener, en la educación, en la religión, en la cultura, como no hemos criado nosotros como hispanos, tú en Argentina, yo en Venezuela. Y de acuerdo de esa manera, eso vendría a explicar que de alguna manera el argentino espera en este momento tener una visión diferente, porque mi ley tiene una visión completamente diferente que hace que el argentino se plantee como visión más extremo para acá, más extremo para allá, no, hay que estar en el medio, hay que acompañar, hay que acompañar a aquellos que en este momento están sufriendo y en este momento mi ley vino acá a acompañar al pueblo de Israel, lo que no es tan simple. Argentina vivió un atentado, tú que has escrito dos atentados, tú que has escrito un libro incluso sobre la operación pajarito, sabes perfectamente lo que ha sufrido eso en la sociedad argentina, porque se trató de un atentado contra argentinos, más allá de que fue la mutual israelita de Argentina y que en cualquier parte del mundo, por eso decía la aldea global, puede haber este tipo de mal, este terrorismo y en este caso se ha vivido en Israel como se vive en distintas partes del mundo y donde los países tienen que estar apoyando y ayudando, dando su solidaridad como hizo en este caso el presidente mi ley que ha sido la verdad sorpresivo, además me llama mucho la atención su acercamiento al judaísmo, Carlos. Bueno, su acercamiento al judaísmo tiene que ver con la misión del marco en donde está encontrado, ahí tenemos a mi ley con Asa y con el ministro Wainish que en ese momento y con con el rabino Axel Wainish el rabino que posiblemente va a ser el embajador posiblemente y en Jerusalén y en Jerusalén que es un tema de en qué momento se va a definir porque la decisión de pasar la embajada a Jerusalén es una decisión que no está tomada todavía y para eso hay que seguir adelante. De todas maneras el embajador o en este caso Milay tiene que tomar la decisión que él dice mundo Jerusalén occidental. O sea, no va contra todo el mundo sino contra cierta parte de la población y de esa manera queda de alguna manera descubierto que su intención es en Jerusalén donde están las otras cinco capitales o simbologías de... Claro, para el judaísmo, para el cristianismo, para el islam con todo el respeto que tiene Jerusalén como diríamos como capital espiritual de las tres monoteístas y me llamó mucho también la atención lo contento lo aceptable que estaban en su disposición en la política israelí en este caso como vemos el presidente de Israel Isaac Herzog que incluso hasta tuvo sus palabras en español Israel recordamos tiene una gran afinidad con el mundo hispano el primer ministro que ya es un papel político Benjamín Netanyahu que estaba muy agradecido pues con este apoyo y yo diría Carlos es el presidente del mundo aparte bueno Estados Unidos tenemos una alianza bastante importante con Joe Biden ha sido muy aliado tanto con Israel como también con el mundo y la autoridad palestina en esta situación tan compleja de la guerra pero Javier Milei el presidente de Argentina ha sido totalmente entregado a lo que ha pasado al sufrimiento de Israel y del pueblo judío desde el 7 de octubre y desde el 7 de octubre que nosotros queremos aprovechar para recordar a todos aquellos que nos están siguiendo que de alguna manera podemos cambiar un poco la historia tomando en cuenta a los secuestrados a los que vemos en las pantallas alrededor nuestro y que con ellos vamos a tratar de constatar de que estos secuestros vuelvan a su casa claro que sí Carlos semana que viene gracias aquí cubrimos completamente la visita del presidente argentino ahí está gracias por estar con nosotros hasta la próxima vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.